Retomar las costumbres y formas que los campesinos utilizaban antes de la aparición o el predominio de las bolsas plásticas es quizá la mejor alternativa para vendedores ambulantes. Jorge Arguello acostumbra vender frutas como botana y se plantea la forma en que habrá de conseguir un trabajo cuando ya no consigan las bolsas de Nailo. No sabemos cómo va a estar la venta porque ya es otro tipo de manejo que vamos a hacer. Si es de mango, pues creo que en los palitos, como siempre se ha hecho. No lo vamos a estar cortando como siempre en abundancia, como lo van pidiendo, lo vamos preparando. Acotó, dado los hábitos de la población actual, enfrentarán afectaciones para el uso de los plásticos y que estos se relacionan estrechamente con la higiene de los productos comestibles. En el tiempo de polvo, pues eso sí nos afecta por no tapar los productos. Porque la gente viene que esté bien cubierta, pues sí, porque es limpieza. Comentó que ha escuchado acerca de los productos similares al plástico, pero de origen orgánico. Por lo tanto, altamente biodegradables, pero admitió que desconoce dónde podrán conseguirlos y si el precio será ostensiblemente mayor al de los productos que hasta ahora habían utilizado. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.